Hola, bienvenidos. Bienvenidos al módulo que he preparado, dedicado a la movilización organizada online. Bueno, un poco para que sirva de introducción, lo que quiero haceros ver, además de presentaros algunos ejemplos y algunas herramientas que se utilizan para una movilización, sobre todo en campaña, una movilización organizada, quería también que quedara claro que yo veo y que creo que todos debemos ver una clara diferencia entre el activismo digital como se ha conocido desde el principio, sea puro y duro, estoy en las redes, retuiteo, llegan los trending, en fin, los hashtag y ahora más recientemente Instagram, Facebook, con un movimiento social organizado en el que yo conozco yo, mi equipo, yo conozco a quién me estoy dirigiendo y conozco, tengo mucha información, recopilo mucha información y me permite organizar toda la campaña y saber en todo momento en dónde estoy. Y todo esto online. Vamos a empezar. Bueno, el índice es este. En las dos primeras me centro en profundizar en esta diferenciación entre el activismo digital y lo que supone hacer una movilización online organizada. En la tercera parte, en el tercer punto, os pondré ejemplos de campañas para que veáis, sobre todo yo me fijo en las americanas desde la primera de Obama en 2008 hasta ahora la última de la que estamos viviendo ahora de Trump y Biden y además os presentaré para que veáis como paralelamente a ellas se corren grupos organizados pero que en realidad son grupos organizados que son, digamos, civiles pero que en realidad corren paralelos al candidato, a la campaña del candidato. En el cuarto punto ya me centraré más en presentaros las herramientas o sea, las apps, apps es un poco liviano llamarlas así, son herramientas complejas que nos permiten llevar todo el control de nuestro activismo de campaña. Y en el último, una muy breve referencia porque a, bueno, la situación de la campaña la comunicación ahora o la organización de la campaña online en tiempos de COVID que, bueno, digo breve porque, claro, el COVID lo que hace es que los eventos, los mítines no puedan ser presenciales con un montón de gente acudiendo, ¿no? Y entonces muchas de las cosas, muchas de las reuniones, muchas de las convocatorias se llevan online. Y bueno, para los que ya tienen un buen desarrollo de herramientas online esto les cuesta menos al que tenga que empezar de cero y le toque ahora una campaña pues le costará un poquito más. Vamos a pasar el primer punto. Recupero lo que he dicho y, bueno, el título me parece que está bien traído es La verdad sobre el mito del activismo digital. Y aquí os he puesto cinco sentencias o cinco afirmaciones que creo que son de verdad. Vale, en la primera es, claro, que el activismo digital y se nos llena la boca a todos y sobre todo al principio el activismo digital, las redes, pero lo que hay que tener claro es que el activismo lo primero que es, es activismo. O sea, si hay gente que nunca va a ser activista, por mucho que haya, que sea digital y que esté en todas las redes, si no es activista, no es digital. O sea, no puede haber un activismo digital sin gente que es activista. Segundo, los movimientos sociales involucran a pequeñas minorías. O sea, pueden ser muy sonados, muy repercutidos en prensa. Es cierto que a veces consiguen grandes cosas, pero es cuando son grandes movimientos o cuando tocan temas muy, muy sensibles. Pero en realidad la gente que se mueve por lo general son pequeñas minorías. Y sobre todo en campañas políticas, porque en fin, la política no es un tema que sea capaz de movilizar a millones de personas en cualquier momento. O sea, no es un tema que importa, pero no tanto como para que toda la gente, su principal preocupación o su principal, sí, su principal preocupación en el día a día sea a ver cómo va la política, ¿no? O a ver cómo va la campaña. Perdón. La tercera afirmación, que la mayoría de los activistas, que se supone que si son activistas son voluntarios, son mayores de 30 años. Todos sabemos, por ejemplo, que los mayores usuarios de redes son el grupo de edad más joven, pero ellos, en fin, no un gran porcentaje van a ser activistas. O sea, el mayor porcentaje de activismo se dan los mayores de 30 años. Y de esas franjas de mayores de 30 años, solo un 3% los que realmente se involucran en el activismo. Luego, las herramientas. O sea, bien es cierto que internet, y si lo seguís y si sois, digamos, los aficionados o incluso expertos del estudio, de redes, y hacéis seguimiento de redes, de aplicaciones, si trabajáis incluso en empresas que utilizan estas herramientas, veis que cada vez, o sea, por ejemplo, en el marketing digital, o sea, el desarrollo ha sido tremendo, ¿no? O sea, hay muchísimas herramientas. Las puedes llamar apps, pero, bueno, son herramientas. Pero al final, al final, al usuario, al que le llega, al que puede ser activista, al que puede colaborar con nuestra campaña, las herramientas, cuando son más sencillas, son más fáciles de que llegue a un mayor número de gente. Por ejemplo, os he marcado aquí el email y la página web. Por eso, ya lo veremos, y vosotros lo podéis comprobar en cualquier momento, que en cualquier campaña no hay candidato al que le falte su página web y una dirección de email. Y, de hecho, esa dirección de email se... Bueno, perdón, me refiero a que te dejan un... Que dejes tu email para que te puedan contactar con X fines, ¿no? ¿Qué pasa con las herramientas más especializadas, más desarrolladas? Pues que las que requiere cierta... Bueno, son un poquito más complejas, requieren formación, conocimientos, y no son capaces de llegar al 100% de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, yo... Un ejemplo muy básico, que todos me vais a entender, es entre Facebook y Twitter. Es cierto que Facebook y Twitter, bueno, yo me acuerdo, al principio, al principio, hace bastantes años, empezaban a surgir tipos de redes y otra red y otra red. Al final, las mayoritarias, por lo menos aquí en Europa y en España, son Facebook y Twitter. Bueno, ahora también Instagram con los jóvenes, ¿no? Facebook y Twitter. Pero incluso dentro de Facebook y Twitter, entre Facebook y Twitter, vas a encontrar una diferencia sustancial de gente. O sea, del número de personas que las utilizan asiduamente. ¿Por qué? Porque Facebook es más fácil de utilizar, bien es cierto también que empezó un poco antes, pero Twitter requiere, en fin, es un poquito más compleja, ¿no? El primero que te limitaba el número de caracteres, luego tenías que entender lo que era el hashtag, que si el RT, que si mencionar, en fin, pues bueno. Bueno, también es cierto que ahora si se hicieran, bueno, los estudios que haya de cuáles son las características de los usuarios de Facebook y de Twitter son distintos. En Twitter puedes encontrar seguramente más líderes de opinión que en Facebook, ¿no? O sea, yo creo que son herramientas que tienen caminos y fines un poco distintos. Pero que para nosotros, a la hora de querer montar una campaña y de tener que llegar a la población, pues tenemos que usar las dos. Con distintos métodos y distintos objetivos, pero las dos y otras. Y ya para terminar esta diapositiva, claro, con la sobrecomunicación y la descomunicación. O sea, la sobrecomunicación es porque, claro, me llega el mismo mensaje, aunque incluso del mismo candidato del equipo de campaña, me puede llegar dicho de distintas maneras y además por muchos sitios. Por un e-mail, por mi muro de Facebook, por Twitter, ¿qué tal? En la televisión, en la radio, en el periódico. Entonces, al final tienes una sobrecomunicación sobre un tema. Y, segundo, la desinformación. O sea, cuando alguien, cuando el que emite, emite el mensaje de tal manera que el que lo recibe no lo entiende. Entonces, el objetivo también, bueno, traigo esta frase y esta afirmación porque es verdad que ahora con Internet, en fin, las fuentes de información o donde uno tiene la posibilidad de acudir para buscar información de cualquier tipo, son muchas. ¿Vale? Y entonces, pues vamos, tienes muchos focos abiertos. Y por eso se produce, es una sobrecomunicación, un estrés de comunicación. Incluso a nivel empresarial, a veces cuando las empresas intentan, a ver, ¿por qué canal vamos a informar de esto? Y más ahora con el teletrabajo. Y en este canal vamos a usar Slack para esto. Y no, y entonces Asana para organizar. Y el email para, al final, claro, como no lo organizes muy bien, estás produciendo una sobrecomunicación en tu empleado, ¿no? Porque te llega el mismo, el mismo mandado o la misma información por varios sitios y encima posiblemente contado de distinta manera. Vamos con la siguiente. Bien, otra sobre, que sigo titulando La verdad sobre el mito del activismo digital, ¿no? Que se le dio mucho, mucho valor desde el principio. Yo recuerdo, como decía, hablábamos de lo de que, claro, Internet y redes iban a promover la democracia participativa. Que en parte es cierto. O sea, porque ahora, bueno, pues puedes apoyar y en teoría todos podemos hablar o hacer algo en Internet y en redes. Otra cosa es que al final lo que digamos se escuche o tenga una repercusión, ¿no? Empiezo por el primer punto, que es lo de la brecha del activismo digital. Claro, se supone que sí, que ya como la red es abierta para todos, las redes son abiertas para todos, Internet es abierta para todos. Todos, todos, el 100% de la población está ahí. Y eso no es así. Porque hay mucha gente que, sobre todo, en fin, las, no voy a decir las clases más bajas, la gente que tiene menos recursos, puede ser de este país o si ya nos vamos a otro extremo, podríamos ir a países ya más denominados del tercer mundo, donde el acceso a Internet no es gratis. O sea, ellos no tienen, no tienen dónde informarse. Entonces, al final se reproducen las desigualdades. O sea, no ha conseguido esa panacea de la democratización. O sea, la red no lo ha conseguido todavía. Otra es que la organización importa. Porque cuando hablaban al principio de Facebook, sobre todo Facebook, Twitter, ¡ay, que todo el mundo podemos ir! Y entonces, claro, vamos apoyando una cosa, un mensaje, otro, y al final ganamos tal objetivo que teníamos propuesto. Puede llegar a pasar. Pero lo que realmente sucede es que los grupos, grupos empresariales o partidos políticos o líderes, que son, que están más jerarquizados, están más preocupados por Internet y lo tienen mejor organizado, que las estructuras, digamos, lo voy a decir con pinzas, las estructuras que pretenden ser más no anárquicas, pero sí de dar el poder a todo el mundo, o que se llenan la boca con estamos todos y lo que tú dices vale igual que lo que yo digo, y al final se acaban perdiendo, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo también, en fin, traído con pinzas, pero yo creo que me encaja en este punto. Recuerdo que aquí en España, antes del nacimiento del partido Podemos, los jóvenes se organizaban así, ¿no? Por redes quedaban y iban y se juntaban y protestaban sobre A, sobre B o sobre C. Entonces, aquello creció y creció y creció y al final no quedó otra que hacer una estructura jerarquizada, porque si no todo el movimiento ese social que se había puesto en marcha, seguramente se iba a quedar, pues sí, en algo muy sonado, pero no iba a tener un camino de futuro más allá de ese momento concreto. Y bueno, a raíz de ahí surgió el partido Podemos en España. Luego lo de que la tercera, el tercer punto que os he traído aquí en esta diapositiva, de que vuelvo a hacer, es como hacer otra vez hincapié en la misma idea, ¿no? De que, ¿os acordáis, si seguisteis la campaña de Obama, que ahí se empezó a hablar que parte de su éxito era por el button up? O sea, dejar que las cosas surgieran de abajo hacia arriba. Y que está muy bien y que suena muy bien y es muy bonito, ¿no? Y bien es cierto que sí, porque al final estás dejando participar a la gente. Y esas personas pueden tener iniciativas o ideas que tú al final, como líder, pues las recojas, ¿no? Pero lo que al final funciona es un sentido, cuando tú estás haciendo una campaña, yo no hablo aquí ni de movimientos de firmas de amnistía internacional o otro tipo de organizaciones, ¿no? En una campaña al líder le interesa al partido, le interesa tener bien claro el mensaje, emitirlo bien y que llegue a todos, ¿no? De acuerdo, vamos a pasar a esta diapositiva. Os he traído una afirmación de un sociólogo de una universidad americana que yo coincido mucho con él, ¿no? Y entonces me gusta mucho y que además afirma lo que he estado contando en estas diapositivas anteriores, ¿no? Al principio, Facebook y Twitter, los dueños de Facebook y Twitter nos hicieron creer, nos querían hacer creer que las redes eran una plataforma. Por favor, no me malinterpretéis. O sea, no quiero decir que las redes no sirvan para nada. Por supuesto que no. O sea, tienen su valor. Pero nos hicieron creer que solo con ellas, o sea, solo con que todos estuviéramos en la red, íbamos a conseguir incluso grandes revoluciones. Y eso no ha sido así. No ha sido así. Entonces él lo llama la ideología del Silicon Valley. Pero en realidad, y él es un sociólogo, para hacer un cambio, para que se produzca un cambio relevante en la mayoría de las veces, se necesita una acción organizada más que una acción individualista. Y entonces, pues bueno, eso Obama yo creo que lo entendió muy bien. Y a partir de ahí, todos los candidatos y todos los partidos se han apuntado al carro. Por ejemplo, aquí os traigo un caso también español. Yo recuerdo que eran unas elecciones que estaba el Partido Popular y que, bueno, que es que iba a ganar de, vamos, pero de carrerilla. Y estábamos con lo de, qué pasó, que el otro candidato del PSOE era Zapatero, Rodríguez Zapatero. Y justo, ya no recuerdo exactamente si fue dos días antes o uno de la campaña, fue cuando hubo un atentado aquí, en el tren de cercanías que venía de Alcalá de Henares a Madrid. Un atentado, en principio, no se sabía qué, pero todo el mundo pensaba que era terrorista. Un atentado terrorista. Y pues al Partido Popular, que ya tenía prácticamente ganadas las elecciones, no se le ocurrió decir otra cosa que no, que eran los de, bueno, un movimiento español ETA, un movimiento terrorista que, vamos, que estaba ya bastante apagado y que nunca había hecho, o hacía mucho al menos que no había hecho ese tipo de atentados, ¿no?, contra la población. Y, bueno, se empezó a correr la voz por SMS. SMS fue tremendo, o sea, en Madrid hubo miles de personas que se juntaron en la capital para decirles que no nos engañaran, o sea, miles, miles de personas en muy poco tiempo. ¿Y qué pasó? Pues perdieron las elecciones, sorprendentemente las perdieron. Os traigo este ejemplo porque es un caso en el que, más allá de que los mensajes iniciales surgieran del partido, del PSOE, o de gente que quería que el PP no ganara, pero lo que está claro es que en poco tiempo consiguió juntar a mucha gente, para un caso muy concreto. Pero es un caso que tocaba a mucha gente porque estábamos todos muy dolidos, era un caso, pues eso, doloroso, sorprendente, nos sentíamos frágiles y fuimos capaces de unirnos mucha gente en un momento muy concreto para una casa muy concreta. Si yo, eso, no me refiero en este caso, si yo ese tipo de, si las movilizaciones, en vez de esa manera, entre comillas, desorganizada, porque esa gente, yo, por ejemplo, yo estuve allí, de la gente que estaba allí yo conocía a la persona que iba, o sea, yo no tenía más relación, más contacto con nadie. Una vez que aquello se acabó, acabó, hombre, el logro fue grande, pero una vez que aquello se acabó, el que lo, si es que alguien lo inició y no fueron cientos de individuos organizando al mismo tiempo, ahí entraríamos en teoría de redes, pero el que lo organizó ya no podría, en principio, juntarnos para nada, no sabía nada de nosotros. Mientras que si, como ya veremos luego, si yo tengo unas buenas herramientas de organización, de movilización, de estructura, bueno, pues conocería a esta gente, tendría su email, tendría otras informaciones y les podría mandar en un futuro o invitaciones a participar en otros eventos. Muy bien. Bien, es cierto que ya os digo que a veces, pues para cosas muy puntuales o muy, permitid que diga llamativas, no son llamativas, no, cosas realmente importantes, porque pensad que es que ir a un evento de una campaña, en fin, es que no se puede comparar con, con, por ejemplo, otro caso que os traía aquí, que es la de una campaña de, sobre, para capturar a Connie, que fue Connie 2012, no sé si la conocéis, que fue muy, muy sonada y fue un éxito total, aunque bueno, luego empezaron a salir algunos trapos sucios contra esta organización, ¿no? Pero eso fue un éxito y mayoritariamente fue online. Pero, ¿qué pasa? En esas, tú ten, por ejemplo, muchas de estas movilizaciones, por ejemplo, esta campaña de 2012, hago un breve resumen para los que no la conozcáis, este era un, pues un, bueno, un militar, un africano, que reclutaba niños soldados y eso lo hizo por Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur y llegaba a los pueblos, mataba a quien tuviera que matar y se llegaba a los niños y los convertían soldados para seguir con su, bueno, pues con sus malas ideas, ¿no? Y, bueno, pues se creó un documental, el principio de todo, la campaña fue un documental muy, muy bueno y a partir de ahí consiguieron, bueno, financiación y tal, si alguien esté interesado en profundizar, pues la puede encontrar en internet fácilmente. Vale, entonces cuando es una cosa realmente llamativa como esta que te toca, al final igual si puedes, pues comprar una, firmar una solicitud, comprar un, reenviar el email a 700 personas, comprar una pulsera solidaria, un bolígrafo, dejar tu, tu DNI, tu firma, en esta y otras causas, ¿no? Pero la mayor parte de lo que conocemos como activismo digital, que se conoce como activismo digital, es que estoy en el sofá de mi casa y hago un compartir o hago un like, ¿vale? Entonces, por eso quiero marcar bien lo que es la diferencia entre un activismo digital en redes, por eso pongo potencial y limitaciones. Voy rápido porque en esta me estoy... Esto que os he dicho de hacer un like o un RT, quizás sepáis cómo se llama, se le dio el nombre de eslactivismo, ¿no? En realidad no te cuesta ningún esfuerzo. Voy un poquito rápido, os he puesto en una columna lo positivo de internet, de cómo favorece el activismo, la democracia participativa y demás, y a la izquierda es su contrapartida negativa, ¿no? El punto uno, inclusividad y diversidad. O sea, que cabemos todos, ¿no? Que aquí no puedes decir, pues tú como eres de tal tipo, tú no puedes entrar o... En fin, por ejemplo, por temas racistas, en principio no cabe esa limitación, ¿no? Todo el mundo, como punto de partida, todo el mundo puede entrar y eso fomenta la inclusividad y la diversidad. Pero ¿qué tenemos en contrapartida? Que lo he dicho antes, es el acceso limitado. O sea, hay gente que no puede entrar por diversas razones, ¿no? Porque no tiene... Mayormente porque la infraestructura... Puede ser por razones de infraestructura, que no llegue la red hasta su... Tal lugar donde se encuentra o por razones de economía que no puede. No puede permitírselo, ¿no? Segundo punto. Tienes, en principio también, tienes facilidad para acceder a contenido y a contenido serio. Tú puedes entrar y ver, por ejemplo, leer un periódico, buscar paper... Bien, pero eso, como contrapartida, tiene que trivializar... Que puedes llegar a trivializar los issues, los issues, los temas importantes. ¿Por qué puede llegar esto? Porque, por ejemplo, si yo no tengo X conocimiento sobre un tema, es posible que las fuentes a las que yo vaya a leer sean fuentes que trivialicen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, puedo acceder a contenido, pero depende de cómo lo haga y de cómo sean las características o los conocimientos que yo tenga y de mi entorno, pues voy a ir, entre comillas, mejor encaminado hacia el contenido serio o me voy a perder por el camino. Tercero, pueden movilizar y conseguir cambios en la vida real. Son acciones que se llevan en digital, como este ejemplo que os he puesto de la campaña de CONIDO 2012 y hay muchos más, pero también, y vuelvo a repetir, lo que se consigue en la mayoría de las veces y muy, muy en política es el activismo, ¿no? Ah, que sí, que tal. O las campañas de salvemos a los tigres. Vale, ok, ahora, no, déjanos tal, rellena esto y ahora te llamamos, pues igual ahí ya tu activismo se ha acabado. Cuarto, ¿pueden modificar nuestra manera de pensar? Pues sí, sí, pero bueno, eso es como todo. Pueden cambiar nuestra manera de pensar como lo podría hacer un periódico, ¿no? Que, bueno, los que sois, conocéis, o habéis estudiado un poco de, o si es poco o mucho, de ciencias políticas, sabéis que la gente que está muy en un lado, más a la izquierda, es muy difícil que una campaña le cambie a votar a la derecha, o sea, tendría que pasar cosas muy, muy, muy grandes, ¿no? Que te, que en fin, es, es complicado. Y, y por eso, lo que pasa es que al final procura formación de, de como de online island, ¿no? O sea, yo al final acabo leyendo siempre y acudiendo siempre a las mismas fuentes y por tanto no voy a cambiar mi manera de pensar. Os pongo un ejemplo muy clarito, ¿ok? Digamos, los dos medios más importantes son el país, que se puede decir que es un poquito más a la izquierda, o centro izquierda y el mundo, o más de derechas o centro derecha. Seguramente, si yo soy de izquierdas, voy a ir a leer el país en digital, voy a ir a leerlo y seguramente casi todo lo que digan va a casar con mi manera de pensar y me lo voy a creer. Seguramente, pues sí, como me gusta estar bien informada, pues me voy a ir a leer también el mundo. Posiblemente, todo lo que diga de campaña sobre un candidato y tal no me va a gustar. Muy raro que me vaya a convencer. Por lo tal, al final, es lo mismo que en Twitter. ¿Tú de quién te rodeas? ¿A quién sigues? Pues más o menos a la gente que tiene tu forma de pensar, ¿no? No te van a poner a seguir o a conversar con gente que es que no, que está muy lejos de ti, ¿no? No tiene sentido. Es como tienes amigos en la vida real, son tus amigos por algo y si no, no son tus amigos. Y por último, que es gratis, libre y fácil de usar. Que es como un resumen un poco de todo. Sí, es gratis o gratis cuando en los sitios que es gratis. Libre, pues sí, porque en principio todo está ahí y nadie te obliga a ver cierta cosa o no, o hacer clic o no, nadie te obliga. Y es fácil de usar y aquí volvemos a lo de siempre. Es fácil de usar para la gente que tiene cierto conocimiento y para ciertas franjas de edad. Hay herramientas que son más complicadas y por eso tenemos, recordamos que hay redes que están más asentadas y siguen y perduran durante años porque su manejo es más fácil. Y el email, pues bueno, es muy fácil también. Y el SMS, pues también, casi todo el mundo lo sabe hacer. Ahora ya cosas más complicadas, pues ahí reduces tu nicho, digamos, de posibles de posible audiencia y como contrapartida además que es muy fácil de hackear, de trolear. No se puede uno creer muchas veces a 100% todo lo que le llega por esa red. Y si veis en la siguiente diapositiva os he traído que hace, bueno, un año o algo así o dos ya se empezó a hablar clara, claramente de las fake news. Pero como verdaderas granjas organizadas contra cierto candidato o en pro de cierto candidato o de una causa o de otra. Entonces, claro, con el activismo digital hay que tener mucho cuidado porque es que había hasta nidos, enjambres de bots, o sea, de bots en Twitter o en otras redes que o bien lanzaban una noticia que era falsa en montones de sitios para que tú te creas que es de verdad. Y segundo, eso ya que, bueno, ya se apagó un poco porque se les pilló lo de hacerse con muchos seguidores o tener bots que retuitean para tú llegar a ser trending topic. Entonces, hay que tener también cuidado con este caso del activismo digital, ¿no? Que no es tan puro ni... Yo recuerdo que los que... Yo empecé a hacer investigación en redes sociales y mi... La idea de mi tesis era que... Claro, pero esto fue en el 2010, es que ha pasado mucho tiempo. Bueno, yo la defendí en 2013. Era que si hubiera sido limpio, si el activismo es limpio, si los seguidores son limpios, mi pretensión, mi idea era que se podía predecir con cierto margen de error el resultado de una campaña. Con, bueno, midiendo distintas variables de una red, de otra, haciendo comparaciones y tal. Claro, luego llegó todo esto de los bots, los fake, en fin, ya... Pues a partir... Yo la presenté antes de que esto pasara. Pero, bueno, creo que es por eso que no se han... Más investigadores se han dedicado a esto, ¿no? porque no es algo limpio. La red no es limpia. De acuerdo. Ahora, ya vamos a entrar en esta que os he traído ya como para terminar, ¿no? Para que veamos bien un poquito más claro otro punto, os traigo aquí de la diferencia entre lo que sería dejar yo como candidato la campaña al activismo de mis simpatizantes, de mis afiliados que empiecen a retuitear y a reenviar mis emails y es que lo hacen y yo no tengo ningún control, no sé cuánta gente se ha reenviado. Os he querido traer aquí un ejemplo de cómo veo yo la diferencia entre una red de un activismo digital, es la primera que os pongo, que veis que es un poquito desorganizada. Bien, es cierto que a veces en Twitter si sacas el dibujo de una red X vas a ver que en fin hay nodos y hay gente y hay periódicos y hay medios que bueno, no es que este nodo sí incluso pueden estar organizados, ¿no? Partidos que dicen oye tú, 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 empezad. Si son muchos influyentes y tienen seguidores, pues bueno, la red está un poquito más organizada. Pero bueno, quería marcar a grosso modo lo que es una, muy, muy a grosso modo, lo que es la característica de una red libre de activismo digital, pues yo digo sin organizar, o sea, dejando que todo el mundo haga like y RT y lo que sea quien sea, que es la de arriba, que veis que, bueno, que al final son como nodos o como islas y algunas pasan y enlazan con más y otras pues se quedan ahí solas y lo que sería, o que es lo que vamos a ver, a intentar, intentar y se puede hacer porque hay herramientas suficientes y conocimiento suficiente para hacer una movilización online organizada. Que veis que os he puesto un ejemplo de cómo es pues una estructura, el esquema jerárquico de toda la vida, ¿no? Y a la derecha os pongo cómo veo también los, como visto como una, las capas de una cebolla, ¿no? Cómo tengo que ir traspasando o enviando y que tiene que ser de abajo, de arriba abajo y luego recoger yo qué se ha hecho abajo del todo, hago una retroalimentación y corrijo y vuelvo a salir, ¿no? Entonces, en el centro está el líder o el equipo de campaña, luego están los afiliados o los que de verdad trabajan en campaña, que son voluntarios, voluntarios, de verdad, que pueden ayudarte, que dedican su tiempo, simpatizantes que de vez en cuando pueden apoyarte en alguna cosa concreta y luego al final el resto, ¿no? De posibles electores. Vamos a, en este punto, al punto 3 en el que voy a empezar a mostraros algunos ejemplos de campaña, pero centrándome en lo que venimos hablando, que son las herramientas de movilización y las herramientas que, insisto, yo considero que son más de activismo digital. Son dos acciones diferenciadas. En esta primera pantalla y que pongo ahí en el título de lo social y del líder de lo social, porque si veis en los tres ejemplos que os traigo, los candidatos tienen como un grupo social, un movimiento social paralelo a ellos, pero que lo que hace es trabajar también por su causa. Que si entramos, en algunos, veremos algunos ejemplos, entramos a ver las herramientas que utilizan unos y otros, tanto el candidato como los grupos, los movimientos sociales son muy, muy parecidas. Nos ha traído Bernie Sanders en su primera campaña, el grupo, el movimiento paralelo fue Our Revolution. Ambos siguen existiendo. Para Barack Obama, Barack Obama dos veces en las dos elecciones presidenciales en Estados Unidos y luego el OFA, Organizing for Action, que era el movimiento, digamos, paralelo. Y luego en Francia, pues, Macron y el movimiento paralelo que era La República en Marx. Bien, primeros ejemplos, esta es de la primera campaña de Bernie Sanders. Ahora la página no es así, si queréis podéis entrarle y echar un vistazo. Y aquí ya se empiezan a ver una de las primeras herramientas o opciones que veréis en todas las páginas de estos candidatos y de los movimientos que son Hazte Voluntario. Bien, en... Perdón, es que no pasa. Ahora. Aquí tenéis la primera versión. Ahora también en estos momentos la página de Our Revolution no es como esta, pero yo tenía esta captura de cuando surgió el movimiento y cuando más fuerte era la campaña de Bernie y por eso las he traído. ¿Veis? Aquí tiene lo mismo, ¿no? Hacerte miembro, UNET, grupos locales, pero bueno, Estados Unidos es un país realmente grande. Y a quienes apoyan, ¿no? O sea, qué candidatos apoya este movimiento. Y también os he traído esta que es incluso para que veáis que hasta los propios partidos, en este caso son los demócratas, también tienen en la página el que les dejes el email y el código postal. El código postal es muy importante para ellos porque luego con las herramientas que consiguen que consiguen información de bases de datos, conocen tus gustos, aparte de las propias herramientas que ellos utilizan en campaña y que ponen en marcha y que con eso consiguen información tuya de lo que haces y de dónde estás y de tus gustos, ellos también son capaces de cruzar con otras bases de datos, con datos demográficos más concretos que se los proveen en terceras empresas y con eso hacen cruces, te pueden llegar incluso a enviar mensajes más focalizados en tus gustos o en tu entorno. Aquí os traigo la de este año, la de ahora, la de Trump y os he marcado para que veáis que siempre se repite, es el getting bold, o sea, que significa ya un poquito de compromiso de que de que vas a apoyar la campaña y vas a dedicar cierto tiempo, eventos, o sea, para que te informes de dónde son los eventos, si quieres ir, pues a veces serán locales, serán nacionales, serán por una causa, por otra causa, por sanidad, por el medio ambiente, por un candidato, por el mismo y ahí puedes estar informado y apuntarte. Unirte al movimiento, ese es otro clásico, lo único que se te pide que es muy fácil es el email y veis que siempre es el código postal para lo que os he comentado antes, tener la medida de lo posible más información sobre vosotros. Eso es lo mínimo que te van a pedir y a partir de ese momento empezaríais a recibir emails, sobre todo en campaña, diarios y diarios hasta 4 o 5 diarios. y luego habrá que, bueno, desde el boom y continuo boom de los smartphones, pues que te descargues la aplicación, la app para el móvil. Aquí, pues la he vuelto a marcar, esto es ya cuando dices la opción del getting involved, o sea, cuando estamos ya dentro de esa pestaña de la web, veis que se vuelve a repetir déjanos tu móvil para enviarte SMS así que tú luego puedas reenviar, déjanos tu email para tenerte informado y también que puedas reenviar los mensajes que desde la campaña te enviamos, hazte voluntario que eso ya significa un mayor compromiso, te pueden dar o puedes decir que quieres colaborar de una manera o de otra haciendo llamadas o enviando textos o organizando eventos o incluso yendo a eventos. Bueno, luego el conseguir dinero que por ejemplo en países como España no está permitido pero allí sí, es otro clásico y en este caso ellos lo llaman carreras, o sea, promoción. Es gente de verdad que está realmente involucrada que prácticamente quieres formar parte del equipo de campaña en alguno de sus niveles. Os he traído esta que es también de la campaña de Trump que es la que te lleva cuando tú dices que quieres ser un activista digital y como veréis las acciones o las sí, las cosas que tú puedes hacer y que se te pide como activista digital son muy diferentes a las que te piden si eres ya un afiliado digamos a la campaña. Aquí pues es lo típico y tú entras en la página y pues bueno te tiene informado aquí está este vídeo usa este hashtag en esta en esta red social hoy tenemos esto utiliza este síguenos en estos son nuestros canales en YouTube bueno cada uno las redes que tenga. Ahora os traigo las las mismas dos opciones que hemos visto con Trump pero con Biden para que veáis que son muy similares en el objetivo final en lo que proponen la primera que es el get involved es lo mismo o sea lo primero ya veis el email el código postal y el número de teléfono y luego ya cómo puedes si quieres participar como voluntario que eso ya sabemos que supone un poquito más de compromiso trabajar con el staff de campaña organizar un evento en tierra a atender o sea acudir a un evento virtual hacer bancos de llamadas o sea que te pones te dan una aplicación y empiezas a llamar y a llamar y a llamar para convencer a la gente o enviando mensajes de texto pero ya de una manera controlada ellos ya luego te contactan y te con unas herramientas que te descargarías en tu en tu ordenador bueno empezarías a trabajar y ya veremos algunos ejemplos y de una manera controlada de cuánto trabajas cómo te va bueno trabajo lo llamo trabajo en fin cómo colaboras a quién contactas y cuál es el resultado de ese contacto cuál es tu progresión y la siguiente pues igual que hemos visto en la de Trump pues tiene otra que es otra sección de la web que es para el activismo digital y que es lo que es el activismo digital que no tiene que ver bueno tiene que ver pero yo creo que es como forma parte de toda la movilización o sea tú puedes ser un activista digital y ya aquí te dicen sígueme en las redes retuiteame reenvía si reenvía este mensaje dame un like etc bien punto 4 esto es creo que es aunque todos yo creo que si nos paramos a pensarlo es un hecho o sea que es algo claro es lo que llamamos la curva del compromiso y que también es lo que tienden lo que tienden a conseguir estas herramientas de campaña y de movilización o sea primero que te conozcan porque evidentemente si no te conocen no vas a poder seguir nada no existes para ellos pero luego lo que tratan es que desde que me conoces tu compromiso con mi campaña o conmigo mismo vaya creciendo conocer mi propuesta el siguiente punto intermedio clave es hacerse miembro o sea sería lo del getting ball y luego ya pues unirse a un comité local atender un evento organizar un evento y bueno podrías ser líder en tu comunidad o líder de una sección de un tema de uno de los issues de la campaña muy rápido antes de enseñaros algunas herramientas concretas porque cuál es el objetivo o sea el mecanismo el funcionamiento de estas herramientas lo primero que te aconsejan es uno y es evidente conocer conocer exactamente tu campaña todos tus objetivos quiénes son tus posibles votantes o sea hacer un estudio global de lo que es para ti esta campaña y cuáles son tus objetivos conocer a la gente que te apoya ¿vale? y tienes que ver cómo una vez que sabes quiénes más o menos son cómo les vas a animar a que sigan participando y apoyando bueno ese perdón ese era el punto 3.2 tienes que conocer quiénes son tus posibles votantes si estoy en tal sector en tal provincia o en tal país pues bueno más o menos sabemos que aquí tengo X tantos que están muy a favor de este de estos conmigo y luego tengo los del centro y bueno y sobre todo porque al final les tienes que animar a que el día de la votación al final también vaya y que no se queden en casa ¿no? el punto 4 que son los voluntarios que si volvemos a la curva del compromiso sabemos que es un pues un un pasito más ¿no? un nivel más de compromiso pues también esto lo tienes que conocer y los tienes que tener digamos controlados y la última que le he dejado aquí a ella solita en en esta diapo es una base de datos o sea toda la información de la campaña de la gente que tienes ya sean simplemente activistas los que tienes con email los activistas digitales los que tienes en Twitter o son los que ya te han dejado que sí que se quieren hacer llamadas para ti o los que bueno todo esto los tienes que tener tienes que tenerlos todos sus datos en una en una gran base de datos aparte de tener la de tus posibles votantes bueno esta como aquí tenéis el PPT para verlo cuando queráis bueno son algunos ejemplos de estas son herramientas básicas clásicas de organización esta os la he puesto la de la organización del rifle no es un ejemplo excelente pero el gráfico está muy bien de que también es como un o sea no un juego sino que vas consiguiendo también escalar en tu participación en la campaña como voluntario y subiendo escalones vas ganando puntos y bueno eso se te reconoce bien bien esta si hasta vosotros mismos podéis entrar en la página web de Calhub que es una herramienta para hacer llamadas que la puede usar una empresa en el puro y más duro marketing y también la usan para campañas entonces tiene la parte en la que te enseñan a quién tienes que llamar o sea te lo dan todo lo organizado si tú eres un voluntario que quieres participar en esta quieres colaborar en la campaña haciendo llamadas te dan un acceso a una herramienta que a ti te permite llevar o sea saber a quién tienes que llamar y lleva todo un registro y ese registro además ellos también al final pueden verlo porque no solo van a ver el tuyo van a ver datos globales tanto de la gente a la que llamas como de toda la gente que colabora en la campaña haciendo este tipo de voluntariado o de trabajo lo mismo para esta es la una herramienta de organización luego veremos el nombre en la siguiente pantalla van son las siglas también tienen la minivan que es como una una más más pequeña para organizaciones más pequeñas y como veis es lo mismo o sea yo me formo parte de este voluntariado de la campaña y bueno ya tengo mi acceso y ahí tengo las tareas digamos si yo me he comprometido que voy a hacer tal y tal pues aquí lo veo y este es como mi como si estuviera trabajando al final en una empresa todo el registro de lo que llevo haciendo y de lo que tengo que hacer y luego el staff de campaña o todos los niveles que es que se necesiten de personas en según la magnitud de una campaña pues tienen accesos a a los datos puros y duros de todos los colaboradores y de todos además las gentes a las que se ha tocado una cosa que que se me ha olvidado comentaros es que lo que hace posible que todas estas herramientas se integren y que cada vez crezcan y sean más numerosas es porque valga la redundancia que ya me he adelantado y lo he dicho es que entre ellas se integra o sea tú puedes cruzar los datos de una y de otra y en los casos en los que no se integran directamente entre sí existen otras herramientas de automatización como zapier que te permite hacer cruces y cuando reciba un email que yo vea que este lo ha mandado aquí pues entonces me saltas y me lo sumas aquí a esta otra a esta otra tabla vale las herramientas que se utilizan hoy básicamente sobre todo en Estados Unidos son arriba os he puesto dos por lo menos de las que yo creo que son más conocidas NGPBAN y Nation Builder estas son ya de las clásicas o sea estas ya estaban con las campañas de Obama luego están las de aplicación apps móvil por ejemplo la de YouCampaign puede desarrollarla para ti o si tú tienes tu propio equipo de desarrollo pues también la pueden desarrollar luego están las de Blue State que se haya trabajaba con también con Obama que es para todo el control de donaciones las de eventos que bueno la verdad es que estos son como sectores que si bien al principio las de organización las herramientas que os pongo de organización de campaña ellas también lo pueden hacer ahora bien es cierto que hay muchas otras que han ido surgiendo como estas dos que os pongo aquí que han ido surgiendo y que se especializan en eso en eventos en cómo gestionar un evento cómo programarlo cómo hacer el seguimiento etcétera luego otras que son para llamadas masivas y SMS como Cal Hub que es la que hemos visto antes y en último lugar os traigo L2 que bueno funciona en Estados Unidos en España no creo ni que estuviera permitido no sé hasta qué punto sería legal que alguien en España y en toda Europa con el tema de protección de datos pero en Estados Unidos esta empresa tiene enormes cantidades de bases de datos muy completas con mucha información de mucha gente con la que tú desde tu campaña puedes desde tu equipo de campaña puedes hacer cruces os pongo un ejemplo muy claro yo tengo que mandar un email vale y tendré un email que será genérico posiblemente para todo el país y lo mando sería pero igual tengo en un en un código postal X en un barrio tal que yo sé que están más preocupados en yo que sé en el medio ambiente pues igual ahí les mando un email más centrado en esos temas que guste que sé que son que les preocupan más o cuando vaya a hacer un evento pues sé que más o menos los temas que tengo que tratar etcétera en fin y por último vamos a cerrar nada un breve apuntes sobre cómo han cambiado o están cambiando las campañas o se están adaptando por el tema del coronavirus y que sea tan contagioso es que que esta es esta es un una captura que os traigo de de la página de Trump que veis que claro muchos la mayoría de los eventos están pasando de ser físicos a ser virtuales te pasa que cuando tú ya estás preparado técnicamente o tecnológicamente para para eso pues todo te resulta más fácil si tienes que empezar de cero pues bueno pues te tendrías más trabajo por delante os he puesto veis arriba a la derecha de esa herramienta que hemos visto antes la van ellos también ahora anuncian que han integrado zoom dentro de su herramienta dentro de su plataforma para que puedas hacer pues bueno llamadas o host de eventos ¿no? dentro de su herramienta y esta es otra que también os la he puesto en la pantalla de antes si entráis a echarla un vistazo pues igual ¿no? ahora os he puesto ahí la primera captura veis que en el 2020 pues hay un dibujo con una mascarilla y esta es una herramienta que lo que ha convertido lo que te ayuda a convertir es el puerta a puerta o sea el ir llamando y convenciendo a hacerlo todo a través del móvil de una aplicación móvil bueno con esto termino espero que os haya parecido interesante como tenéis ahí las herramientas si os animo a que hagáis una búsqueda os informéis más de todas sus capacidades e incluso veis los los vídeos y algunas demos para que veáis más de cerca cómo funcionan realmente y de lo que se puede hacer hasta luego o o o o o o o o o